hola qué tal mis queridos amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que dios los bendiga a cada uno de ustedes MIMI en el día de hoy gente vamos a hacer el épico cuadro para la bandera del 26 y 27 de febrero espero que les guste muchísimo este vídeo vamos a hacerlo no lo vamos a hacer de mi tamaño que es muy grande lo vamos a hacer de un tamaño como que me de por aquí por aquí de hecho no lo vamos a hacer tan grande como el año pasado pero lo vamos a hacer bien grande así que espero que les guste mucho este vídeo y quédense hasta el final así que vamos allá vamos a hacerlo de este tamaño el tamaño está bien como el tamaño de un pentón el tamaño de un pentón entero vamos a hacerla de seis bendones en cada lado vamos a poner seis en cada lado y vamos a poner en el medio vamos a poner ocho y 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